Saludos mi gente y bienvenidos al Teatro Está de Moda TV. Hoy tenemos un programa bien chévere porque... Pero este no es el programa. Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Discúlpame, ¿qué estoy practicando, vocalizando? Qué bueno, usted supone que estamos grabando el programa. ¿No te acuerdas? Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Sí, yo sé que estás aquí, pero ¿qué pasó? Pero, ok. Conocí a Padre Willis. Hiciste la asignación, ¿sabes quién es Padre Willis? Que tiene una historia. Sí, escritor, director, productor, sacerdote, todo. Sí, lo sé de todo. Así que... Pero tú sabes que es lo mejor. Voy a venir a... ¡Ay, por eso estoy practicando! Ay, qué bueno. Mira, bonita ensayana, bonita cantar, hace todo. Y ahora presentamos el programa de hoy. Y nuestro programa de hoy es de teatro de la comunidad. Y vamos a hablar de la comunidad al mundo. Así que esperamos, quédense aquí, no se vayan. Yo voy a seguir practicando. Vale, practica ahora. La, 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 la. Y ya te voy a seguir, vea, estoy allá mismo. Sabes, aquí yo estaba pensando aquí, tranquilito. ¿Sabes lo que es? Que uno esté con un sueño que se te haga realidad, ¿verdad? Con una comunidad, que lleguen a un grupo. Y eso fue lo que hizo Padre Willis con Santa Bernadita. Eso es así. Y tú que lo estuviste visitando, me imagino que habló un montón de cosas. Me contó todo, todo, todo lo que estuvo pasando por allá. Cómo empezó, cómo fue el trabajo que le dio. Él me dijo que fue algo agridulce. Porque en un principio las cosas iban bien, después iban mal. Se encontró con muchas cosas de camino. Pero mira, sin embargo, han presentado todo. Ellos han experimentado de todo. Porque a pesar de que una parroquia no se dedican a hacer obras nada más de iglesia o cristiana. Han hecho un montón de musicales de Broadway. O sea, aquí la gente a veces no se ha enterado de eso. Y han viajado, ¿verdad? Han hecho un montón de cosas. Han viajado a Los Ángeles, a Miami, a New York, a Roma. Han ido un montón de lugares llevando producciones. Eso es un sueño. Porque ver que una comunidad se prepare en canto, baile, actuación para llegar a ser cada acto profesional. Porque ellos todos los años están en Bellas Artes, Teatro Tapia, haciendo... Sí, con Bellas Artes ellos están tanto en Navidad como en Semana Santa. Y no todo lo que hacen, inclusive en Semana Santa no todo es así. No todo es cristiano. O sea que el Padre une la comunidad de una manera positiva y diferente. Y abarca todas las áreas. Me imagino que cuando fuiste ahí también viste todo lo que tiene. Todas las producciones que es Kina Night, que sí, es Man of la Mancha. Bueno, han hecho de todo ellos. Ellos han hecho de todo. Que tú lo pasaste bien. Yo lo pasé bien chévere ya. Voy a audicionar para My Friend Lady. ¿Y qué le preguntaste a ellos ahí? Pues mira, al Padre le pregunté que me contara cómo fue el proceso para hacer ese sueño en realidad. El sueño de la comunidad Santa Bernardica. Y a los del musical les pregunté por qué era el musical perfecto. ¿Y por qué el ensayo de aquí de My Friend Lady? Claro, estuve en ensayo, en el feeding, todo. Unos sombreros afiliados. Todo está brutal. La música es espectacular. Danos envidia. Pues mira, vamos a verlo para darle envidia a él. Vamos a verlo. Igual. La palabra lo dice musical. Lo más que debe sobresalir de los musicales es la parte musical. Especialmente la del canto, los coros. Este musical pues tiene unos duos fabulosos, tríos, cuartetos. El grupo de los sirvientes es un gran ejemplo de armonía bien moderna para la época, que es la armonía de los Barber Johnson. Pues yo creo que My Friend Lady es el musical perfecto porque mezcla varias disciplinas artísticas, el canto, el baile y la actuación. Lo que es la mezcla del área musical, de la parte musical con el trama, lo que es la actuación y el problema que está trayendo, que muestra en la música más que nada, más que el baile, porque el área de baile es algo de lo que estamos acostumbrados en esos tiempos. Pero es la música como muestra el trama y el problema social que trae en esos tiempos donde en realidad es donde más muestra de lo que se trata el musical. Se considera el musical perfecto por la combinación en la música. La música para su época en el tiempo que se presenta en Broadway es innovadora. No se había contenido ese tipo, esa combinación de música. Yo creo que My Friend Lady tiene muchos de los requisitos o de los detalles que buscamos cuando vamos a ver un musical, un Broadway musical. Realmente My Friend Lady podríamos decir que es uno de los clásicos de Broadway, de lo que llamamos comedia musical, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte cómica, con la parte dramática, la música espectacular, de lo mejor de Broadway, tiene baile. Realmente es un musical excelente, tiene la relación de personaje que muchas obras a veces no vemos. En esta lo podemos ver donde se van hilando historias y hilando historias hasta que se completa el musical. Trata de un tema de una persona que cree que no puede superarse y cuando le dan la oportunidad de hacerlo, esta persona trabaja, da el resto, lo echa todo y lo logra. Mira, ha sido agridulce, primeramente porque como tantos sueños son difíciles, especialmente cuando uno quiere hacer algo con la calidad, que uno quiere hacerlo por Dios y por el prójimo. Yo diría que en el elemento humano ha sido muy dulce porque la gente ha sido muy cooperadora, descubrir el talento que estaba ahí en bruto, esto es como los diamantes en las minas, convencer a alguien que lo que tiene es muy grande, porque muchas veces la gente no lo creía, las personas, la mayoría de nuestros integrantes nunca actuaron, nunca cantaron, porque no creían en ellos, o sí, pero yo no creo que estoy a la altura y por eso siempre he creído que yo sea un facilitador, yo soy el facilitador de todos ellos. Y fue también algo muy hermoso porque es un proceso, es como ver un niño crecer, ¿verdad? Desde aquel momento en que empezamos en el patio de casa, literalmente aquí en el patio, hasta hoy en día que estamos en Bellasarte hace más de 15 años, estamos fijos, somos compañía residente, o sea, todos los años tenemos en diciembre un evento cultural y en Semana Santa, a veces hasta uno tercero por el Día de los Padres, un tenido conciertos, bohemias y demás. Mira, cuando los traigas así a ellos, los traes a todos aquí para la mansión y te parás aquí, y así por lo menos con el fondo, pasas la audición. Yo voy a conseguir pasar esa audición, pero mira, siéntate aquí, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué estuviste haciendo tú? ¿A dónde fuiste? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué pasó? Deja, yo te cuento. ¿Está más cool que Santa Bernalda? Está igual de cool, pero en otro canal. Cuéntame, cuéntame. O sea que nosotros vemos todos los tipos de teatro, nosotros estamos viendo todo, y este teatro se llama Viviendo el Arte, y son unos muchachos de Llorentor, y Antonio Morales, como esos de los 15, 16 años, empezó a dar unos talleres. Oye, yo he escuchado mucho de ese día. Antonio, Antonio es una estrella. Le tendríamos que dedicar como cuatro programas, porque los estuvimos visitando a ellos. Los hemos visto el año pasado, nosotros los vimos en Llorentorres, en el teatro hicieron una obra que se llama Por Amor en el Cacerío, que la estrenaron en el 2000, 2001, y entonces ellos han ido creciendo con esa obra, y con toda una organización de un taller de teatro, de chamaquitos que empezaron a no ir 10 años, y ya tienen 22 y 23 años. ¡Qué chévere! Y hay que verlos a ellos, los fajones que son, y empezaron sin nada, improvisando, viendo lo que había, y están tres pocos y media sartes que estuvieron hace poquito, y yo creo que estos llegan a la luna, se detienen. Están súper pegados. Ay, si, van para la luna que me avise. Vamos, vamos, ya, con el casco y ya nos vamos con ellos para allá, porque esta gente, hay que seguirla de cerca, porque la gente habla de los residenciales, es decir, los tiroteos, y eso, las noticias son primera plana. Pero viviendo el arte, debería ser la primera plana todos los días, porque todos los días esos chamaquitos están haciendo cosas brutales. Y hay que, yo te voy a llevar, para que tú vayas a España. Que ellos tienen un teatro allá, ellos han ido al TAPI, han tenido apoyo del alcalde de San Antonio, y hay mucha gente que, mira, independientemente de la política, los han ayudado un montón, y tengo que hacer la salvedad de que esos chamaquitos hay que darle foros, porque de verdad que se saben expresar, los vas a ver, hay que sentarse, abrir la función, y después ellos hacen un foro, ellos hablan, ellos se expresan, porque vivencia sí tienen. Y los entrevistamos, mira, a Antonio Morales, y a un montón de gente del elenco, habla hasta el productor, pero todo el mundo quiso hablar para el teatro está de moda, todo el mundo quería estar ahí, pero le preguntás. Todos quieren hablar siempre, pero es una competencia aquí, contigo, contigo, porque nosotros como que siempre estamos hablando mucho. Pero nosotros hablamos mucho, pero no, vamos a ver, porque ellos hablaron y hablaron muy chévere. ¿Qué le preguntaste? La experiencia, cuál es la experiencia de ellos en Viviendo el Arte, y deja que te lo escuche, que me la llegue al corazón, así que vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Qué haces aquí? Es que no pueden ver juntos. Está bien, pues, iré al grano. Ok. Cristal, quiero que sepas, desde que te vi, sentí algo en mi corazón y en mi alma, algo que nunca antes había sentido, y me gustan mucho que están. Bueno, pues mi experiencia en Viviendo el Arte ha sido, yo diría que lo mejor del mundo, porque gracias a eso me ha podido sacarle el mundo de las drogas, diría yo, del mundo de todo lo malo. El taller de Teatro Viviendo el Arte significa para mí muchas cosas. Número uno, yo no soy de Llorentorres, al contrario de mis compañeros. Y desde que llegué, claro está, entré siendo un joven lleno de miedo y todo eso, pero luego me sentí como en familia. Mi experiencia en Viviendo el Arte ha sido única, indispensable, ya que esa es mi segunda casa, donde están mis otros familiares, también es mi sitio de entrenamiento, para crecer cada día como actor. Mientras que se va creciendo, además del talento como actor, sino la personalidad, el amor, el cariño que hay entre todos en el grupo, un sitio de apoyo. Bueno, mi nombre es Antonio Morales, soy el director de Por Amor en el Cacerío, y mi experiencia con Viviendo el Arte ha sido una muy gratificante, porque en Viviendo el Arte hemos podido trabajar con los cientos de talentos que han pasado por el grupo, y no exagero cuando digo cientos, la verdad es que han pasado muchísimos jóvenes, y para mí es una satisfacción bien grande ver cómo todos ellos se van superando en la vida, cómo se superan en sus estudios, en sus metas personales, en sus metas profesionales, así es que estoy bien contento de ser la persona que está a cargo de este proyecto, de Por Amor en el Cacerío, muy pronto va a ser la película, así es que les exhorto a todo el que no haya visto nuestra obra teatral, que la vea ya, porque pronto viene la película y tienen que verlo, tienen que ser partícipes de todo esto que estamos haciendo. Es muy interesante, la primera vez que yo vi el trabajo de los muchachos me impresionó, por la honestidad que ellos ponen en su trabajo, estos muchachos, yo entiendo que en el trabajo, ellos personalmente como actores, como personas, son más la historia que la historia misma, porque estos muchachos se han convertido en embajadores de Lloren Torres a través del teatro, contando la vida de su caserío, lo que ha sido su experiencia en el caserío, han podido actuarlo con mucha realidad, con mucha veracidad, y tenemos entonces la distinción de que estos muchachos, ninguno de ellos ha estado nunca envuelto en el mundo de las drogas, de hecho, ellos dicen que lo más que le impresiona es que cuando en Lloren Torres cuando tú naces tú aprendes primero a esquivar las balas y luego a jugar peregrina. Si el padre Willy, o los muchachos de Viviendo el Arte deciden hacer algo nuevo, o otro musical, pues mira, vayan a hacer el Beauty and the Beast y nosotros lo hacemos. Yo soy Beauty and the Beast. Vamos. Va a ensayar, va a ensayar. No, qué bonito, no, bien bonito. Mira, nosotros te llamamos. Vamos a seguir nosotros aquí, ¿verdad? No le hagan mucho caso a este, pero no se olviden, el teatro está de nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.